¡Fuerte! 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 ¿Qué me vas a pinchar también? Cuidado ahi Hay que entrar unas de helado yo creo eh Mira las plantas Mira para allá Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien muy bien muy bien Hay que esperar chicos que de nuevo el patoso de hingo se ha caído Es que lo de los deportes de agua Lo de los deportes de agua es pobre y no se Venga pues dale O sea de los deportes de agua Tenemos la Gracias ¡Suscríbete al canal! Just believe Just breathe Just believe Just believe Just breathe Just believe Another day Just believe Another day Another day Just believe Just breathe Hi, too, baby So hot La he visto, la he visto, pero no está grabado. ¿Cómo que es eso? ¿Qué es eso de poner la mano? Ah, vale. ¿Yo también? ¡Vamos, Helen! ¡Muy bien! Vamos a grabar a Pedro. ¡Cuidado, Helen! A ver, Pedro. ¿Qué se siente, Pedro? ¿Qué se siente? ¡Pedro, no pasa! ¡Go, go, go, Pedro! ¡Go, go, go, Pedro! ¡You're on TV, Pedro! ¡Smile! ¡Es un cariño! Hay que desvigar a David. O sea, aquí no se puede ir nadie sin haberse caído. Está quedando grabado, ¿eh? ¡Vamos! 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 Just breathe Just believe Just breathe I ain't in my face There you know man Come on Steaming at the ceiling Just breathe Just breathe Another day Another day Just breathe Another day I'm used to it by now I'm used to it by now Just breathe Just believe Just breathe Just believe Just believe Just believe Just breathe Just believe Another day Another day Another day Just believe Another day Just breathe Just breathe Another day Hard to breathe Another day So hard Another day Not so hard Another day Another day Another day I never pay I write you something close to me I write you something close to me Se caigan encima, ¿no? Se nutren en el perro de agua Oh, no, de tu Madagascar Medellín ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro!